Muy buenos días. Allí hice el vídeo en la playa de las Madrabas. Fueron dos o tres monedas y mucha basura. Como dije, hoy voy a hacer otro tempranito. Vamos a ir a Chorrillo Rivera, que hay más objetivos. Y nada, ya os digo, las seis de la mañana, el equipo preparado, todo maquillado y nos vemos la primera señal. Bueno, ya estamos en la playa. La primera medio buena. 17, 18. Está cerquita. Que creo que es un hierro. Vamos a verlo ahora mismo. Pues es una chapa. Una chapa y aquí puede ser que nada. Un trozo de plástico, que lo tiramos también. Ya he sacado varias señales, pero eran dos chapas. No sé si se ve. Hay muchas chapas. Y nada, vamos a seguir. La primera señal, una chapita. Vamos al lío. Aquí tenemos otra. Está muy... Muy brincona, vamos. Y profunda. Vamos a ver si la hemos sacado. La llevamos. Vamos a ver qué es. Vamos a tirarla por aquí. Vamos a tirarla por aquí. Ya hay menos tierra para... Vamos a quitar un poquito las algas. Ahí hay una moneda. Primera moneda. La voy a pasar por aquí, que luego di todo el vídeo y no me aparece bien reflejado. Son diez céntimos. Vamos a tirarla por aquí son dos patias. Vamos a salir. La primera moneda. Aquí teníamos una de 13. Cerquita. Y una chapaja. Otra más. Aquí hay una señal que parece buena Justo la voy a enseñar Justo al lado de la sombrilla Aquí en la ribera Y nada, vamos a sacarla a ver Si es un eurito Hay varias Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir la cámara un poco Aquí no hay ninguna Tiene que estar por aquí Yo creo que la llevamos ya La cámara se baja Para no variar Vamos a medir un poco esto Y No está No está Y no debería A ver Vamos a ver si está aquí Me pitan varios Aquí hay 20 céntimos Vale Y debería de haber Otra moneda más Y va a ser que no 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 es Vamos a intentar sacar aquí algo Pone que hay algo Pero está Muy profundo Puede ser que sea de No 20 céntimos Puede ser que sea de la sombrilla O cualquier cosa Vamos a seguir La siguiente Sigo grabando Aquí hay otra Está cerquita Pone Ya está aquí Voy a subir un poquito la cámara Que se va mucho Nada más que me venido Se va Y es Una chapita génica La de basura Que hay Es exagerado Pero exagerado Exagerado En todas las playas Bueno En la siguiente Sigo Aquí hay una A ver si es moneda Porque vamos Cada vez que digo moneda Nunca es moneda De verdad Pues sí 10 céntimos más Vamos a seguir A ver si pillo alguna aquí Sin apagar la cámara A ver Alguna buena Voy a bajar Un poco Esto Para que lo veáis Mira Esto es continuo ¿Vale? 14 13 Me dan mucha chapa De hecho creo que la veo ya Aquí está Pero hay que levantarlo Y hay que quitar la mierda No va a ser Solo bueno Vení y coger El tesoro Hay que limpiar un poquito Limpiar y tapar los boquetes Importantísimo Vamos a seguir Un poco esto Para acá Ahí 14 16 16 16 18 18 18 Vamos a ver si está para aquí Aquí parece que ha salido Vamos a chapallar Ya ha cambiado Ya ha cambiado De 18 A chapa Así que Y efectivamente Salito Otro más Bueno Vamos a seguir Yo creo que hoy es día También de limpieza Si me pego un rato Que no Que no pita nada Apago Y nada más Que vuelvo a pitar Solo pongo las señales Mojo rincona Te puedes pegar Levantando boquetes Ahora Aquí hay otra De 14 Fija Y si no me equivoco Chapa Vale Otra más Y vamos a seguir Esta está cerquita Vamos a sacarla Es que la gente se cree que Va uno con el detector Y todo es dinero Y joyas Y no Negativo Hay un trozo de chapa De esa Como dije la otra vez Que parecen como Fragmentos de De un metal Y nada Aquí me daba otra Vamos a levantarla Ya que estamos Por si es chapa Ya la quitamos también No tenemos que estar ahí Sí Otra lata Si todas las latas Fueran anillos Uno sería millonario Vamos a ver Venga Vamos una Una buena De arriba De abajo Siempre Si uno quiere hacerlo Medio bien A ver Siempre hay que pasar Por la sombrilla Importante Es que no hay nada He sacado los 20 céntimos Dos monedas de 10 creo Y Y sansa acabó Cerca de la orilla Voy a dejarlo Para luego Para un poquito más tarde Que aclare Que es donde realmente Deberían de estar Los objetivos Por el levante que había Pero Todavía no es de noche No se ve nada Muchas veces El levante trae gafillas De hecho Hay un hombre Que le ha puesto en Facebook Que ha perdido Una gafa De Graduada Dentro del agua Y Ya cuando salga El solecito Y eso Me meteré A ver si Si doy con ella Una gafa de esas Para uno No es nada Pero para Para cualquier persona Que le haga falta Y sea suya Eso es la óptica Yo entiendo Que vale Su dinero Y si se puede Recuperar Pues es un bien Que se hace Así que Vamos a seguir Aquí A pita una A ver Está muy inestable El aparato También lo digo Demasiado Ayer igual Ayer la playa Me estuvo dando La lata Mira La veis ¿No? La cogemos Y limpiamos Un poquito Y la quitamos ¿Qué va? No No son señales Vamos Quince Dieciséis Quince Dieciséis Diecisiete Pero que más Nada Voy a subir un poco Esto No llega A ser nada bueno Las de euros Quedan poco Vamos Porque ya os digo Que Los euros Pitan rápido Y muy bien Otro de salito Vale Me tenía que haber Traído una Bueno Tengo la maleta Atrás Si no vacio Mira Esta pita Muy bien Esto Tiene Esa moneda Ya Aunque sean Veinte céntimos Vale Esta pita Muy bien Y efectivamente Es un euro Un euro Y no sé si Yo es que me suelo fijar mucho las monedas Pero hay monedas Que tienen mucho valor Vale Luego Al final del vídeo Voy a poner una foto De De las monedas Que valen Valen Un dinero Vamos De euros De dos euros Que vienen con fallos De dibujos Vale Y nada Vamos a seguir Voy a cortar Y En la siguiente Nos vemos Esta si la vamos a grabar Dieciocho Diecinueve Pueden ser diez céntimos Pero supuestamente Lo bueno Está Donde rompe la ola Que lo estoy dejando Para el final Y aquí No hay nada Puede ser un trozo De hierro De aluminio Cualquier cosa De hecho Si Esto es Un trocito Pequeño De aluminio Es que esto Es que no se ve nada No se llega A apreciar Vamos Seguimos Vamos a grabar A ver A ver Si esto es una señal yo creo que no sí lo que va a ser una chapa pita muy mal cuando no es fija puede ser algo muy pequeño de aluminio y te vuelve loco te vuelve loco vamos a ver si está aquí y está aquí vamos a ver esperemos que no se haya caído ahí efectivamente no pues lo que pita está aquí puede que sea esta piedra vamos a ver no o una falsa señal cuando no pita bien yo le intento las intento sacar pero nada vamos a ver está todo muy muerto esta marca 30 y pico vamos a ver que hierro es pone que está profundo también como ya he dicho como ya he dicho las que son inestables no suelen cena buena pero nunca se sabe lo mejor lo que sea lo quitamos del medio vamos a ver y esto qué esto es un pedazo de hierro vamos vamos a limpiarlo un poco es como un timbre es como un timbre no es como una especie de timbre yo pensaba que era algo de la cafetera pero no es un hierro vamos bueno así que nada vamos a seguir ya tengo un bolsillo de la riñonera lleno y nada voy a cortar y ahora os sigo grabando aquí hay una vale pueden ser 10 céntimos y no un euro otro euro cambia el número porque a lo mejor está más más desgastado y suelen cambiar los números si está nueva marca 23 si está un poquillo chunguilla 20 21 depende y nada poquitas monedas pero seguimos aquí hay otro tapón ahora me voy a acercar a la papelera y lo tiro aquí hay otro tapón muchísima basura pero hoy es día de playa y vienen muchos chiquillos yo tengo dos hijos y no me gustaría que pisaran una lata de esa así que a limpiar un poquito aquí hay otra está cerquita parece pero el terreno está duro duro vamos a ver qué es aquí hay parece que hay algo 20 céntimos estaba incrustado vamos incrustadísimo tapamos un poquito el boquete echo la cámara un poco para abajo y tiramos para adelante esta playa esta playa es muy bonita bueno bonita la tienen cuida por ejemplo a la que estuve ayer da miedo parece que van a salir vamos zombies está asquerosa pero esta esta está en pleno centro y y lo y lo cuidan cuidan bastante esta playa de hecho más que ninguna vamos a ver marca 17 a ver si podemos sacarlo 17 no os puedo decir ni lo que es porque os puedo decir cualquier cosa y luego sale vamos basura no lo siguiente vamos a ver suerte 17 un aluminio nada seguimos para adelante voy a parar de grabar para que no se vaya la batería bien rápido y ahora nos vemos acabo de sacar aquí otra 10 céntimos más y nada a ver si por aquí sale alguna más y no tengo que estar quitando y poniendo aquí parece que hay otra pero está este suelo está muy muy duro porque pasa ha pasado esto tiene que traer una picola o algo y dale pero ya ni viene cuando ya no cuando ya la gente ya no viene ya coge los restos que quedan de monedillas y eso por eso no suelo detectar muy arriba cerca del chiringuito porque ahí está muy prensado aquí hay un limón bueno vamos a ver por aquí 15-16 pone que está cerca y base que no la llevo ya una chapa estrella Galicia mira como llevo ya el bolsillo llenísimo llenísimo vamos vamos a ver si por aquí cerca hay otra y no tenemos que cortar vamos a bajar la cámara un poquito 13 corto y ahora la siguiente señal sigo porque esto hay muy pocos objetivos y y os vais a aburrir vamos